Hablar de la Comuna de París es uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia del movimiento obrero internacional y particularmente de Francia. Ese es su significado, incluso porque se le ve, se le observa y se analiza como una de las revoluciones más importantes obreras, no triunfante del todo en aquel momento, pero que sí produjo enseñanzas muy significativas para lo que fueron luego las otras revoluciones europeas y especialmente la Revolución Rusa, donde Lenin, el dirigente de la Revolución Rusa, analizó con mucho cuidado la experiencia de la Comuna de París. El mismo Carlos Marx, fundador del, junto con Federico Engels, fundadores del llamado socialismo científico, les tocó vivir días de la Comuna, en el caso de Marx, hasta una de sus hijas fue una activista muy importante en ese proceso, junto con su esposo. Creo que ese es un momento de reflexión, porque si bien es cierto lo que uno primero podría preguntarse, bueno, ¿qué relación tiene la Comuna y lo ha acontecido en la Comuna de París con las y los costarricenses hoy en el 2021? Y evidentemente, aunque no hay una relación directa, es decir, no hay una relación entre lo que aconteció en 1871 con la historia de Costa Rica, sí tiene una relación indirecta muy, muy grande y tiene que ver precisamente con las luchas de los grupos subalternos, pues buscar sociedades más igualitarias, más equitativas, pues buscar una justicia social y en ese sentido los movimientos sociales que discutimos muchas veces, pues creo que hay que llevarlos al presente y yo voy a tratar de visualizar cuáles fueron las demandas y cuáles fueron los logros de la Comuna, aunque fueran limitados en el tiempo y qué relación tienen con las demandas que hoy tienen las y los trabajadores en esta sociedad en particular, pero que podríamos englobarlo también para cualquier otra sociedad.